en la humedad del 51%. Ayer, con mucho éxito, se desarrolló la tradicional jineteada y el desfile en conmemoración por los 44 años del Centro Tradicionalista El Resero y por eso en línea lo tengo a Carlos Cordero, que es uno de los miembros de comisión de El Resero. Carlitos, ¿cómo estás, querido? Buen día. Buen día, Danilo. ¿Cómo andan ustedes ahí? ¿Todo bien? Todo, tranquilo. Trabajando de vuelta y limpiando en El Resero estamos. ¿Quedó mucha mugre, no? Sí, tiene botellas, vasos. Así que bueno, estamos de hoy temprano limpiando para que quede otra vez limpio El Resero como estaba. ¿Cuánta gente hubo en la fiesta ayer? Y mira, más de 1.500 personas. Todavía no hicimos el recuento de, bueno, de entrada, pero más o menos más de 1.500 seguro que hubo. Bueno, me imagino que después aquí vendrá un balance, pero digo, entre ustedes en lo que han podido hablar poco después de haber terminado la fiesta, digo, ¿cuál es la conclusión que sacan, Carlos? Sí, que contento porque fue positivo, la gente nos acompañó. Después de que pusieron bastantes palos en la rueda, la gente nos acompañó igual y bueno, felices, felices porque hubo más de 500 desfilantes que nos acompañó al centro, con otros centros, bueno, de acá de Varadero, de San Pedro, de Río Tala. Así que contento. Realmente, yo quiero decirles que estuve ayer tanto en el desfile como en la jineteada y realmente fue un evento para disfrutar, ¿eh? Como lo que siempre tradicionalmente uno dice, una buena jineteada. Así que sí, no, no, la jineteada en sí salió buena, buenos espectáculos, las tropillas que bajaron de Entre Ríos muy buenas y bueno, y las que tenemos acá en el pago demostraron que están a la altura de cualquier caballada que viene de afuera. También hay que destacar que, digo, que para ustedes, como si bien algunos ya hace algunos años que trabajan en el recero y demás, digo, como comisión organizadora ha sido la primera fiesta que realizan, ¿verdad? Sí, 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 yo por lo menos que hace un año que entré con esta comisión que están mi suegro y mi señora, el primer año sí, yo es la primera vez que estoy dentro, dentro de la comisión, sí, estuve en otras comisiones como colaborador, ayudándolos a hacer, bueno, lo que uno por ahí sabe o está aprendiendo, que es el tema de las tabas. Gaucho, y con respecto al desfile, la verdad que muchísima gente, muy bien la participación, lo único que yo decía esta mañana, digo, por ahí que han recibido ustedes poco apoyo en cuanto a por ahí los dispositivos de tránsito y la gente que se volvió intolerante en un momento, digo, de un evento que se hace una vez al año, nadie quería esperar 10 minutos hasta que terminaran de pasar los caballos. Mira, eso no lo sé ni no sabía, mirá, Daniel, te digo, la verdad no sabía, como yo no desfilé nada por el estilo, sí se avisó a tránsito, se mandó una nota diciéndole por dónde íbamos a pasar con los caballos, ellos después iban a organizar el tema del tránsito, de cortar las calles, la verdad que eso lo desconozco, no sabía nada, me detalló uno con lo que me contás vos. Sí, ahí en la esquina de Malavia y San Martín, por momentos había que detener el desfile para que los autos avanzaran y después continuaba el desfile, que digo, también un poco tolerante los que conducían los autos, pero además también poco respeto por la gente que se había preparado para el desfile y lo que significa. Sí, viste, viste que la gente ahora está intolerante, ya por cualquier cosa se pone nerviosa y se putea, por ahí va apurado, no sabés, como se levantó a la mañana por ahí, se levantó mal a la mañana el hombre y se enoja porque cruza un caballo, porque aparte, viste, ya hace una vez al año el desfile. Exacto. Pero bueno, ahí tenés que comprenderlo a la gente también, qué hacer, uno no lo hace queriendo. Totalmente. Bueno, la verdad que para felicitarlos por todo el trabajo que han hecho y bueno, hay que seguir laburando. Sí, 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 sí. Esto lo hacemos con mucho pulmón y todos laburamos. Ya venimos de una semana antes de la jineteada trabajando todos los días para que quede bien el campo, porque había muchos comentarios que no se podía hacer la roma porque el campo estaba todo roto. ¿Te viste que...? Sí, tuviste una semana que salí a aclarar un montón de cosas. Sí, sí, sí. Mucha gente que pareciera que, no sé, que está enojada con nosotros porque estamos en la nueva comisión, no sé. No, el campo, vos lo viste, vos viniste, no nos pudimos encontrar porque si no podríamos haber tomado una cerveza. No, pero estuve, estuve. Me dijo mi señora que estuviste en la casa. Sí, sí, estuve. Bueno, vos dices que, qué sé yo, falta algo, siempre falta algo. Bueno, no somos perfectos, nos equivocamos y, bueno, de los errores vamos aprendiendo y el año que viene vamos a tratar de hacer las cosas mejor. Exactamente. No se puede hacer todo bien porque, qué sé yo, por ahí ando tanto siempre que olvidas de algo. Pero lo bueno es recibir las críticas que son constructivas y, por supuesto, ponerlas en práctica para lo próximo, ¿no? Sí, más vale, sí, más vale. Y, viste, esto, yo hablé con varios que por ahí no les gustó ponerle la comida, que algunos que no les gustó los premios de la tropilla, pero bueno, yo no, yo, como les digo yo, hacemos lo que podemos. Por ahí nosotros no éramos los jurados de la tropilla, se enojaron porque, viste, siempre hay, conversando con Samuano, que comentaba esto de la tropilla y me dice, yo de cuando tenía cinco años siempre había problemas con la tropilla. Así que, bueno, contento de que la gente se fue contenta. Recién termino de hablar con Aníbal Galó y con Elito Pascualín, que me llamaron, para felicitarme por la fiesta, por... Y bueno, y se reían porque, como es, le hicieron recitar a nuestra intendenta. ¿Ah, sí? Y de la buena onda que ella tenía, que había tenido, y que, bueno, y que la apoyemos porque a ella le pareció que a ella le gustan las cosas criollas, digamos. Y que, viste, contento de que nosotros, de que ella haya estado y, bueno, y que se haya divertido diciendo algún verso campero. No la tenía Fernanda en... Y yo tampoco, pero bueno. En el ambiente gauchesco. Porque me contó. Mirá vos. Así que, bueno, vamos a ver si podemos conseguir la grabación para, como es, para agarrarla. Vamos a subir las redes sociales para que vean que nuestro intendente es bien campera. Querido, te mando un gran abrazo. Felicitaciones y a vos y a toda tu gente por el trabajo que han hecho. Bueno, Danilo, muchísimas gracias a vos por haber venido ayer. Y, bueno, acá estamos siempre apoyando a nuestro presidente, José Noya, que él dice que no habla mucho, es de perfil bajo, pero es muy buena persona. Así que siempre lo vamos a estar apoyando acá, yo como tanto como los otros de las otras personas de la comisión. Así que, bueno, muy contento de tener un presidente así como él, que es buena persona, y que, bueno, día a día vamos aprendiendo juntos. Y, bueno, todos los que participamos, toda la gente que empezaron a saludar dos minutos más, te robo, bueno, a Carlitos Peradere, a Campodónico, a Vianí, a mi tío Vianí, que vinieron a trabajar al Campodoma desinteresadamente. Así que, como es, muy contento y, bueno, somos como una familia que todos tiramos del carro para que el centro levante año a año. Así que, bueno, un agradecimiento enorme para todos ellos. No los voy a nombrar todos, nombro algunos que me acuerdo y los otros que me puteen, porque no me acuerdo. Pero a todos los que trabajaron en el Campodoma y todos los que vinieron a ayudar desinteresadamente, muchísimas gracias y, bueno, a fin de año lo estaremos convocando para hacer una despedida de año con toda la gente que colaboró con nosotros y, bueno, así que yo voy a necesitar a alguien que me ayude a hacer, así que te voy a traer a vos. Dale, aunque ya te alcanzo la leña. Te mando un abrazo, querido. Gracias por habernos entendido. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Gracias. Cualquier cosa que necesité, tenés que llamarme nomás, hermano. Estamos en contacto. Un beso grande, Graciela. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hoy hablábamos con el gaucho Cordero que nos cuenta sobre la jineteada ayer en el recero. Por cierto, muy lindo el espectáculo, realmente.